Hi beauties, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Saray Patlán y estás en Beauty Style. Y como lo pudiste ya checar, revisar, leer en el título de este video, te voy a estar mostrando mis productos terminados número 2. Recuerda que en el canal ya tenemos el primer video de los productos terminados, que si no lo has visto te va a estar apareciendo por alguna parte de la pantalla para que vayas y terminando de ver este video, revises el video número 1. Y bueno chicas, pues vamos a comenzar con estos productos que tengo. Antes déjame invitarte a que te unas a esta comunidad, si te gusta el video no olvides dejar tu like, te invito a que te suscribas, actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando tengamos video nuevo aquí en Beauty Style. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales que te van a estar apareciendo en la parte inferior de la pantalla. Chicas, aquí ya tengo mi canastita con los productos que me he terminado. Y chicas, han pasado varios meses, el primer video que subí con esta temática de productos terminados me parece que fue en el mes de abril, así que ya han pasado varios meses y he podido acabarme varios artículos, tanto de skin care, de cabello, de maquillaje. Así que vamos a comenzar. Pues voy a empezar con este primerito que salió, que es una crema de manos de la marca de Jafra, de la línea de Royal Jelly. Chicas, este tipo de cremas para mí son muy útiles. Siempre debo de traer una de mis cremas en mi bolso porque más ahora que estamos todavía con el uso de gel antibacterial, pues las manos suelen resecarse o en mi caso se me suelen resecar más rápido que antes. Aparte de que mis manos son secas. Realmente mi piel de las manos es seca y tengo que estarlas hidratando constantemente. Y ya me terminé este producto de la marca de Jafra. Para mí me gustó, es una cremita con un olor muy bueno, me hidrata. Sin embargo, siento que la hidratación que me da no es como que muy prolongada. Me hidrata que será un tiempo muy corto y me tengo que volver a aplicar el producto, pero también es por el tipo de piel que tiene mis manos. El olor, el aroma es bastante agradable, no es desagradable, huele muy bonito. El costo, la verdad no recuerdo, pero los costos se los voy a estar dejando en alguna parte del video para que los tengan como referencia. Sin embargo, una de las cosas que me gusta es que tiene factor de protección solar del 15. Es una buena crema, es un buen producto, si tu piel en tus manos es una piel normal, que no es seca, te va a funcionar muy bien. Y si tienes una piel seca en las manos, pues vas a tener que estarlo aplicando constantemente. Sin embargo, es refrescante cuando te lo pones y es un buen producto. Como les digo, para mí me gustó, aunque no me deja la hidratación tanto tiempo. Pero este fue el primer producto. Aquí salieron unas toallas desmaquillantes de la marca Notré. Estas son muy económicas, creo que estas las compro en $25 o $30 pesos, no recuerdo. Pero es unas toallitas que te retiran la base de maquillaje y los productos del rostro, sí. Yo la verdad es que lo que hago es, aunque me retiro el producto con toallitas, con agua micelar también, aún así tengo que ir a enjuagar mi rostro con agua limpia. Entonces, porque no me gusta sentir esa sensación que dejan aún así las toallitas o la misma agua micelar. Yo tengo que ir a retirar todo el exceso de maquillaje lavándome el rostro con agua. Pero estas me han gustado. La toallita que traen es una toallita suave, porque he probado algunas toallitas que son como que de fibra un poco rugosa, que sí ha llegado como que a rozar la piel o mi piel. Pero estas tienen una toallita muy sutil, muy suave y son muy económicas. Estas las encuentras en cualquier supermercado, son de costo accesible, trae 25 unidades. Dice que son 5 en 1, remueven el maquillaje a prueba de agua, avisa la piel. Son toallitas texturizadas sin alcohol para piel normal a mixta. Sin duda, a mí me han funcionado muy bien y sí podría recomendárselas. Otro producto que tengo que ya no es nuevo para ustedes en este canal, es este producto de la marca de Nivea. Me volví a cavar otro botecito. Ahorita los limpiadores faciales que estoy utilizando ya son de diferente marca, ya le varíe porque como siempre les digo, me gusta probar diferentes productos, porque si me encierro siempre en uno, pues no voy a conocer más. Pero este es un producto muy bueno. Trae unas como microesferas que te ayudan a exfoliar tu piel, pero no te sientes para nada como que te la irrite o te lastime. Es efecto mate, para piel mixta a grasa, un poco de algas marinas. Es un producto muy bueno, lo encuentras también en cualquier supermercado y pues también no es de costo elevado. Es un buen producto para limpiar tu rostro. Voy a pasar a la parte del agua micelar y aquí me acabé algunos botecitos que ya tenía. Y voy a empezar por este bote pequeño que es de la marca de Bioderma. Yo compré este bote pequeño porque primero quise probar el producto. De hecho es algo que siento a mí en la personalidad me gusta. Cuando las marcas tienen productos en presentaciones pequeñas, siento que te permite, te das esa oportunidad de probar el producto. Porque muchas veces si compras un producto en presentación grande y no te gusta o no le cae bien a tu piel, sobre todo cuando son productos para el rostro, pues lo tienes que desechar, regalar, no sé. Y ya hiciste una inversión innecesaria. Entonces siento que este tipo de botecitos te sirven para probarlo. Y por eso compré esta presentación de 100 mililitros. Esta es de la marca, como les menciono, Bioderma Sensi Bio para piel sensible. Chicas, Bioderma es una marca de productos dermatológicos que tiene una línea de productos bastante buenos para el cuidado de la piel. Sobre todo si eres de esas personas que tiene que cuidarse con productos muy muy especiales su rostro porque tiende a ser muy delicado, sensible, o con acné, entonces, o con rojeces. No sé, siento que esta agüita es para piezas pieles muy sensibles y a mí me ha gustado mucho. Hay veces que, por ejemplo, estuve expuesta al sol o si fui de vacaciones a la playa y me asolíe. Por lo regular se me irrita la piel, sobre todo por el sudor que yo misma produzco, que mi piel produce, se me irrita la piel. Y este es un producto que no me arde cuando me lo pongo, me calma la piel y me remueve las impurezas. Me limpia también el maquillaje. Siento que es un buen producto. Yo la verdad sí estoy dispuesta a conseguir una presentación más grande. Es de costo elevado, sí es de costo elevado. Pero, como les digo, hay veces que hay que pensar en qué tipo de producto sí hay que invertirle, un poquito más de lo habitual. Y en este caso, este producto me gustó y sí podría invertir en una presentación más grande. Aquí tengo otro producto que es un agua micelar de la marca de Aven. Este también fue un producto que compré en un kit que vino con un limpiador facial y es un agua micelar. Como les digo, todos estos productos son dermatológicos, son de esta gama, de esta línea dermatológica. Y también es una loción micelar que no te arde, no te irrita, te remueve el maquillaje, te remueve las impurezas de la piel. También son de costo un poco elevado, pero sin duda, sí vale la pena la inversión que haces. para cuidar tu piel. Esta también la volvería a comprar en una presentación más grande y ha sido de mis productos también que me terminé y que me gustaron, me dejaron satisfacción haber hecho la inversión en estos productos. Creo que este producto también es un producto muy bueno, sobre todo si eres de piel sensible. Este es otro agua micelar de la marca La Roche-Posay. Este también vino en un kit. Aquí sí compré un serum, ya me acordé, compré un serum de vitamina C. En un kit también traía esta y pues también me permitió probarla. Y la verdad, chicas, es que esta es para piel también sensible, te remueve el maquillaje y cualquier impureza de la piel. Y como les digo, esta gama, que son más clínicas, por decirlo así, te dan buenos resultados. Si inviertes, pero también te deja buenos resultados en tu piel, sobre todo si tú quieres cambiar totalmente el aspecto de tu piel, de que estás pasando por una situación complicada en tu piel y necesitas productos muy, muy especiales, estas marcas son muy buenas. Como les digo, sí son costosas, pero hacen una diferencia bastante, bastante buena. Y estos también súper recomendados. Chicas, aquí tengo una base de maquillaje que también de esta base de maquillaje ya tenemos reseña en el canal, la pusimos a prueba y esta es una base que no puedo decirles que me acabé, se acabó solita, 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 se esfumó. Y les digo esto porque yo les comentaba en ese video que lo usé, creo que dos o tres ocasiones, nada más. Es una base de estas que le llaman cushion. Aquí ya está sucio su empaque, creo que porque lo tenía ahí aventado. Pero es una base de maquillaje que me costó bastante elevado su costo. Su costo fue bastante, bastante elevado. Hasta ahorita me acabo de dar cuenta que traía un espejo. No puedo creerlo. Apenas me acabo, ya que ya se va a acabar esto, me doy cuenta que trae un espejo removiendo este plástico. no puede ser. Ya cuando la voy a desechar. Y con razón, yo siempre lo veía muy opaco. Dije, esto no trae espejo y nunca vi la pestaña que viene por aquí para retirarla. No puede ser, qué vergüenza. Pero bueno, ya, pasando otra vez a la reseña de este producto, a los comentarios. es una base de cushion, como les digo. Pero esta base, la verdad es que me decepcionó. Sí me decepcionó. ¿Por qué? Porque siento que es, ya, creo que ahorita ya está descontinuada. Ya no la venden, ya quedó en el pasado esta. Al menos ya no la he visto yo en los folletos. Pero es una base que, ¿cómo decirlo? Ya no lo volví a comprar porque por ese precio que yo pagué en ese entonces, que creo que fueron como 500 pesos más o menos, podía comprar otra base de maquillaje más económica, a lo mejor sí, más económica, pero con mejores resultados. Y no me gusta porque aquí ya le había quitado la esponja en el video pasado y se lo voy a volver a quitar aquí para que vean que ya no tiene nada de producto. Nada, nada. Se quedó total ahí embarrado solamente lo que es la cavidad de la base y la esponja la apachurre en su momento y ya no le escurre nada, ya no le sale nada. Y no me gustó porque se le empezaron a, ahorita yo ya la limpie, pero se le empezaron a formar como si fuera nata al envase y cuando te lo ponías en la piel, pues si no te dabas cuenta o si no lo hacías con cuidado, te llevabas un pedazo como de nata a la piel. Entonces, este tipo de bases o esta base ya no la volvería a comprar si volviera a salir, si volviera a estar a la venta, no. ¿Por qué decidí comprar un tipo de, o una base de este tipo cushion? pues para probar, para probar cómo era el producto, qué tenía de diferencia con las bases líquidas, si el acabado mejoraba, pero realmente no le vi ningún beneficio a esta base en especial, no digo que todas las cushion sean igual, pero en esta no le vi ningún beneficio, no me duró, de hecho aquí dice que caduca hasta el, en marzo del 2022, ya pasó marzo, acaba de pasar marzo, pero aún así yo la compré creo que en el 2021, más o menos, y se acabó en tres puestas, entonces siento que por esa también no la volvería a comprar, esta sí la paso y pues ya mejor ni hago corajes, porque sí me costó muy cara y no me gustaron los resultados. Pasando a otra base que sí tengo probada, ya tenemos reseña en el canal, tengo esta que es la Super State de Maybelline que ya se acabó, es una base que definitivamente acabo de comprar, hice un restock de esta base porque es una base que a mí en lo personal me deja un acabado muy bonito, me gusta, es de larga duración, te disimula los poros, te esmate, es de costo accesible, cuando la base está de oferta como la última vez que la adquirí me costó 120 pesos, o sea, la verdad es muy económica, pero cuando la base no está de oferta creo que su precio anda como por los 200, 250 pesos, que sigue siendo económica y con buenos resultados, por eso les digo que esta es una base que sí me gusta, tiene alta cobarde, la puedo utilizar a lo largo del día sin ningún problema, me va a matificar, me va a controlar el exceso de la grasa en el rostro y sin duda alguna es una base que yo sí he vuelto a comprar y la volví a comprar una, dos, tres y más veces, súper recomendada la Super Stay de Maybelline para pieles grasa. otros productos que ya me acabé que ya ni tengo aquí y nada más me quedó la caja son estas pestañas de la marca Kiss y son en el modelo Shai estas pestañas les di fácil cuatro puestas cinco puestas más no sé pero mínimo esas son las que conté y ya son unas pestañas que la verdad dejan un aspecto de una pestaña muy muy natural son unas pestañas que valen la pena el precio estas me costaron ciento diecinueve pesos y pues sí volvería a comprar definitivamente estas pestañas hay diferentes modelos son muy cómodas de utilizar no te pica no pesa no nada estas son una buena opción si estás buscando pestañas postizas como les digo estas me costaron ciento diecinueve pesos pero otras pestañas que también ya utilicé y siento que ya dieron lo que tenían que haber dado son estas otras pestañas de la marca de Face Secrets que son en el tono en el tono en el modelo Darling y estas pestañas si las tengo aquí todavía las otras no sé dónde quedaron las Kiss pero ya también yo siento que ya dieron lo que tuvieron que dar ya aquí ya la bandita donde se pega ya se ve muy desgastada ya no se ve en buenas condiciones lo que yo hago es aplicarle el resistol aquí y una vez que las retiro ya cuando las terminé de usar con un cotonete lo embarro de agua micelar y solamente le remuevo el pegamento de esta zona de donde se pega donde se pone el resistol y así las vuelvo a guardar les doy una peinada y las vuelvo a guardar eso es lo que les hago a las pestañas no suelo ponerles máscara de pestañas aquí porque siento que eso las deteriora más rápido entonces estas así son como las guardo creo que ya tienen como 4 o 5 puestas también estas pero ya se ven ya se ven dañadas ya no sé ya no tienen ni siquiera la formita así bonita y pues son unas pestañas que me gustaron estas dicen que son de cabello humano que son a ver déjenme ver algo así había leído que eran de cabello natural cabello humano algo así había leído así dice pestañas naturales banda invisible estas son muy económicas chicas estas yo las compro en Sally Beauty y estas me cuestan creo que la última vez que compré porque ya tengo otros modelos ahí me costaron creo que 40 pesos 38 o 40 pesos pero a veces están en oferta y estas las conseguí en 21 21 o 25 pesos algo así entonces la verdad son muy económicas y se ven muy bonitas también muy naturales no pesan la banda es súper delgadita no lastiman apenas empiezas a usar pestañas estas te van a funcionar de maravilla cualquiera de las dos Kiss o esta me estuve terminando este protector solar y es algo que me gusta porque le puedes sacar hasta la última embarrada ya no tiene nada este producto no desperdicias nada y a pesar de que no ves hasta dónde va el producto porque es un empaque totalmente bueno no tiene no es transparente no ves pero te das cuenta que ya no tiene nada se va hasta la última gotita esto que seco ya no es nuevo para ustedes se los he mostrado ya bastante en el canal y pues es un protector que simplemente me gusta me controla el exceso de brillo en la cara tiene factor de protección solar 50 lo aplicas puedes aplicar tu base de maquillaje sin que este se vea ahí como grumoso con plastas nada es uno de mis productos favoritos si es un poco costoso pero como les digo hay productos en los que si vale la pena hacer un poquito más de inversión y este es uno de ellos y por supuesto que lo volveré a comprar ahorita estoy probando otro por eso es que no he ido a surtirme de protector solar también me terminé este spray bifásico de la marca de Terramar este spray me gustó mucho huele bastante bonito huele rico huele como a shampoo y me gustó por varias razones yo ahorita ya tengo el cabello largo me costó mucho trabajo que llegara hasta este largo en el que está actualmente y este producto me ayuda a desenredarme el cabello en las mañanas terminaba de bañarme y me aplicaba este producto ahí todavía le salió me aplicaba este producto de este ya encargué uno ya estoy consiguiéndolo porque este sí o sí tiene que estar ahí en mi vanity y me ayuda a desenredarme el cabello me controla el frizz y le da brillo sin duda es un spray magnífico que si tú sufres de tener el frizz a todo lo que da y tener el cabello enredado este te va a ayudar bastante y también no es tan caro no es un producto muy caro y se los recomiendo por aquí me estuve terminando estas que fueron unas manteca concentrada de la marca de Natura para restaurar el cabello dice que es de 4 unidades de 5 gramos cada una son para reconstruir el cabello dañado y les debo decir que me ayudó bastante me empezaban a salir aquí un poquito de orzuela se me empezaban a abrir las puntas y pues ahorita les puedo decir que mi cabello mejoró porque lo he estado cuidando le he aplicado sus tratamientos que si quieren saber cómo es que cuido mi cabello y cómo pasé de tener esto que están viendo en esta fotografía a esto que tengo ahorita déjenme saber en los comentarios y les hago un vídeo contándoles qué es lo que he hecho para que me crezca el cabello y pues así es cómo pasé a cuidarlo y me ha crecido se ve bonito se ve sano y pues eso me ha ayudado entre otras mascarillas que he utilizado y también en el unboxing pasado de Natura del ciclo número 7 me estuvieron enviando esta mascarilla reparadora para el cabello también y me gustó también bastante solamente lo apliqué una vez porque solamente es una muestrita así pero me gustó me gustó cómo me dejó el cabello sin embargo para una restauración más profunda más a detalle te recomiendo estas yo la verdad estoy encantada con las mascarillas de Natura este también se los había mostrado en el video número 1 me acabé otro botecito de esta pomada de la campana la pomada que usaban las abuelitas nuestras abuelitas todo eso porque después de hacer mi rutina de skin care mi limpieza todo lo que hago al final a veces en vez de aplicar una crema hidratante convencional aplico esta pomada y al otro día la piel amanece súper súper suave luminosa bonita radiante esta es súper económica pero no saben cómo es que les deja la piel de bonita se la recomiendo tengan a la mano siempre su pomada de la campana porque también si han estado muy expuestas al sol y todo eso eso les va a ayudar a calmar un poquito la piel me estuve acabando ya este delineador líquido para ojos que en mis historias de instagram les había contado que me gustó mucho este es un delineador de la marca sanille sanille es una marca muy muy económica demasiado económica productos súper económicos pero yo siempre les he dicho que no todos los productos ni porque sean muy baratos son malos ni porque sean muy caros son buenos hay de todo hay de todo en el mercado y este producto yo lo conseguí creo que en 20 pesos me gustó es un delineador que me dura prácticamente todo el día no se cuartea no se craquela es mate aquí les voy a hacer si todavía sale un poquito de producto vean la intensidad de tono negro todavía le salió un poquito pero ya se andaba ahí acabando la intensidad del tono es súper súper negro se seca muy rápido lo que sí ya se va deteriorando con el tiempo conforme lo vas usando es su pincel es una de las cosas que como que ya no me gusta que no me gustó que el pincel pues es un poquito suavecito y es lo que no me gustó porque ya cuando haces los trazos que ya quieres hacer un poco de trazos más precisos o un delineado más detallado pues aquí la punta como que ya no te ayuda tanto conforme se va deteriorando el producto pero de ahí en fuera es un producto económico y bueno que puedes conseguir para un maquillaje del día a día te lo recomiendo y por último ya me acabé ya me acabé este setting spray de la marca de Jafra este es un spray fijador de maquillaje no sé si todavía lo vendan este ya tiene algo de tiempo pero la verdad es que me costó mucho trabajo acabármelo porque no me gusta su olor una de las cosas que nunca me gustó de este producto es el olor pero pues tengo que ir sacando ya los productos que tengo y hasta la fecha no me gusta su olor no puedo describirles el olor que tiene pero no es muy agradable que digamos pero no lo sé siento que por el hecho de que el setting spray luego huele bonito y te echas y sientes como te hidrata tu piel te refresca tu piel pero a la vez te la está sellando te está sellando tu maquillaje siento que este no me gustó desde el olor y pues eso hizo como que ya lo dejara ahí olvidado y las veces que lo usé ya ni le puse atención también la verdad lo estoy usando por usarlo ya no le puse tanta atención en si me fijaba o no el maquillaje pero ya se terminó y ya no lo volvería a utilizar por el olor si cambiaran el olor probablemente si le daría otra oportunidad pero con este olor que trae no chicas ya nuestra canastita ya está vacía esos fueron los productos terminados que he acumulado en estos meses que han transcurrido desde el video número uno de productos terminados hasta este espero que les haya gustado el video si es así no olviden dejar su like comenten si esta temática de videos les gusta si quieren seguir viendo este tipo de videos en el canal comenten déjenmelo saber vayan suscríbanse activen la campanita y sigan mis redes sociales yo las veo en el siguiente video bye bye